Receta fácil y práctica con sopasísima. Pechugas de pollo. La freímos. Picamos 3 dientes de ajo, cebolla roja, jengibre, la olla, poquito de aceite y todo lo picado va adentro. Salsa de ostra, salsa de soya, caldo de pollo. Colocamos los fideos. Servimos en un bol la sopita con fideos. Zanahoria salteada, cebollines, elote, champiñones, el pollito y huevito. ¡Suscríbete al canal!